Mira el centro, el corazón del área, muy bueno, que borrón, que fue una marma ahí No pegó en una mano, se trajo el jugador de Unión y que la gana es Monero, se la lleva a Monero Pero otra derecha para Manito, buena sentación de gol por el Zadio, está bien el rebate, está bien el gol ¡GOOOOOOOL! 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 De Racing en Chocopeti Después del centro, Racing apareció por el segundo plano, no tuvo nada más que empujar el balón al fondo del arco Explota el cilindro de Avellaneda El Chocopeti hace vibrar los piolines para que Racing sea más líder que nunca Para que Racing se meta de cero en la clasificación Para que la academia se acomode y se adelgazan los punteros del campeonato, dicho el juego de palabras En Chocopeti, para explotar el cilindro, para ganar y poner arriba el marcador Racing tiene uno, unión cero, Kazaka nueve en Chocopeti, el grito de gol ¡GOOOOOOOL! 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 ¡GOOOOOOOL!